Mira que bonito ahí Esta es la entrada a un cenote Maya ¿Y esto lo habrán excavado? Esto lo habrán excavado Luego hay que preguntar A ver si esto lo han excavado de forma natural Para entrar ellos mismos cuando venían al cenote O antes se echaban desde arriba O como No, me imagino que esto estará hecho desde La prehistoria Y es que tiene altura Mira que humedad Que se filtra el agua No pasa nada, es agua Es agua Y también hay miradores De alguna manera nos vamos a bañar Sí, os vais a bañar Aquí se bañan toquistis Mira un mirador A ver de aquí Mira, mira, ven Oh Hermoso Ya estamos bajando al cenote Maya Mira una cueva aquí Aquí se acaban el agua A los mayas Ahora me voy a meter a bañar ahí Ya estoy preparado ¿Por qué está mal Lancharse el agua desde ahí? Desde ahí mamá Mira Podría ir a echarse clavos desde ahí Imagínate Mira, ha ido trabajando Oh, qué hermoso ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien?